¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Necesitamos hacer un nuevo video de Among Us Y en este video vamos a jugar En línea Pirucho 23 Buscarlo porque lo vamos a quitar Pi Pe 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 Pirucho 23 En menúscula Si queréis ingresar un código, atentos Lo podéis buscar porque estoy en directo Es broma No sabemos en directo, porque vosotros mismos lo sabéis Solo hay nueve personas Esto es vergüenza, ajena ¿Qué mierda es esta tío? Yo quería el rosa ¿Por qué? Porque me da suerte Te dio el luz negro Kiss for me, kiss for me Kiss for me A la leo Si el dibujo Ojo Ojo Me cago en No tío, pero no abandonéis la partida Mala rejanza Dejadme la partida Por lo menos que sus mate Algunos Toma Mi primera partida Como importar Y he ganado Y he ganado A play game No, porque vaya mierda de partida Pero bueno, ha molado Chavales, habéis visto que ha durado más que dos segundos Vaya mierda, locadura ¿Qué es for me, kiss for me, kiss for me? ¿Qué es for me? ¿Qué es for me? ¿Qué es for me? ¿Cómo? No, no, no ¿Qué es for me, kiss 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 for me ya sabéis, yo soy un wonky, me va a tocar vamos ya 3, 2, 1 vamos, otra vez dos partidas seguidas de impostos vamos, vamos, vamos y esta vez espero que no se salga nadie vale, voy a tener las manos en lo de las kills no se juega mira, mira, mira como mola esto oh my god como digan que soy yo limitu limitu venga oh my god my friend what 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 que es que creo que no lo he puesto en inglés porque en español que que where joder, es que no entiendo, vaya mierda tío, lo tengo que poner ahora en español chavales madre mía kiss for me, kiss for me pero para que otra puto blanco quién es blanco me cago que no ha sido ha sido uno de estos tíos ha sido uno de estos tíos yo sé que ha sido uno de estos tíos oeste no, oeste, oeste no sé, ha sido uno de ellos a ver quién, quién falta por votar tú, ha sido este mira, tiene un megáfono aquí ha sido este bahía que me dice vida mía salmuta e impostos visit en rendir sabotaje aaaah que ha dicho no lo entiendo vaya mierda hemos hecho un vídeo pero no hemos querido subirlo porque creo que es una mierda bueno, una mierda más bien es guapísimo este juego vamos a ir por aquí jugar una partida con amigos es más divertido que jugar con gente desconocida porque me cago en su puta madre me cago o sea en hello say my vamos a poner aquí todo español vale esto es para jugar controles, teclas y ratón ratón gráfico no, dato me cago en la madre que lo parió policía español si está bien pero por qué estoy en inglés me cago en tómin Me cago en, pero cuantas partidas no dejan entrar la gente esta fuma de porros cada día más. Esperadme, más la vida tengáis, ay, unos sospechosos, el morago es sospechoso, 20 días no me va a tocar Parece que lo tengo hackeado tío, me diréis vosotros, si tú te lo tenéis hackeado pero no, te lo juro, juro que yo no tengo hackeado ningún juego, bueno lo tengo hackeado pero en los trajes no hice un posto, y tú que, me sabotejí, no venga, me vas a sabotear a vuestra puta madre, bueno vamos a ir a, no, pero no abandonen la partida, si no ha tocado los impostores vamos a aguantar, y a mi no me toca nunca, o sea... Mierda, yo voy a salir, a ver como se lo toman. jejejejejeje realizing qué... ¿qué? What... work? wrrrr!? wrrrrrrrrh... ¿What? Ah, 8 A ver A ver quién es 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No, me han votado Menos más, soy hacker Mira, no he echado a nadie Soy hacker Nadie fue adyectado Por favor, yo soy hacker O sea Es mentira, no soy maricón O sea, como Yo qué sé Qué fome, qué fome, qué fome Joder, si es que corre tan rápido Que parece muy impostor Mira, escuché Escuché, qué miedo, coño Voy a tener lo de la kill asegurado Por si viene alguien, lo tengo que matar Joder, qué complicado es jugar con el teclado de ratón Tienes que darle más que a la V A la 3 y a la 1 y a la 4 A mí no me ha visto nadie Mierda, a mí me ha visto el más mixto el verde Voy a poner Voy a poner No, me deja, escribí ¿Qué? ¿Qué? No A8 Vamos a votar A8 Voy a haber votado Voy a haber votado Resistente A8 Soy hiripota Joder, qué complicado Llega a ser alguien así ¿Qué? ¿Qué? Me gusta sabotearlo a todos Hola, Ancho Anicabichi Vamos Hemos matado a todos Tres partidas seguían Mato que a impostor Ahora es cuando me tocan la siguiente ¿Sabes? Y al final me toque el faridú Vamos a ver si no creo 5.000 Hostia, pues me ha dejado No, yo no quiero ser marrón Qué feo Ay, no me ha tocado impostor Hay tres impostores Tío, en serio Yo no quiero jugar Eh, mira Bueno, gente Está aquí el vídeo de hoy Ya sabemos que no me ha tocado Tres veces impostores seguían Ha molado bastante Que nos tocara Tres veces impostores seguían Así que dejar un buen like Si os ha gustado El like Es para que sienta Apoyo en el canal Y muchas gracias Por los 120 suscriptores Adiós Muchas gracias Es que estamos Terminando de Debut capturador De pantallas Bueno, gente Como veis Aquí sale el Among Us Y todo esto Para parar el vídeo Y ahora mismo lo subo Adiós